El sábado, inmediatamente siguiente a la solemnidad del corazón de Jesús, tenemos la memoria del Inmaculado Corazón de María. Por supuesto, la razón de esta cercanía en el tiempo, es la razón de la cercanía en el designio de Dios. Ningún corazón tan cercano al corazón de Cristo, como el corazón de María. Además, el padecer del corazón de Cristo, no es ajeno, sino que en cierto sentido es el mismo padecer de María, que es la mamá. Hay estudios de resonancia magnética que se han hecho, en el caso de las mamás, que por alguna razón tienen que ver el padecer de sus hijos. Pensemos en el caso de una mamá que acompaña, junto a su lecho de enfermo, al hijo que padece un cáncer. Y una cosa que se ha podido demostrar, médicamente, científicamente, es que la mamá registra, en los centros de dolor de su propio cerebro, los mismos dolores que aparecen en el hijo. Es decir, las mamás, al parecer mejor que nadie en esta tierra, tienen la capacidad de sentir el dolor de otra persona, en concreto, el dolor del hijo. Por eso, los dolores del corazón de Jesús, son también los dolores del corazón de María. Esta es una relación preciosa. Algunos santos, como San Juan Eudes, han meditado profundamente en esta relación entre los corazones. Y de hecho, el nombre oficial de la comunidad religiosa de sacerdotes, fundada por Juan Eudes, precisamente hace alusión a los corazones de Jesús y de María. María, no es únicamente una unión en el dolor, es también una unión en el plan de Dios. Nunca debemos olvidar que viene de Dios la iniciativa para ese misterio maravilloso, el que abre nuestra salvación, el misterio de la encarnación. Pero cuando el ángel Gabriel llega a la presencia de María Santísima, no llega imponiendo una orden, sino llega invitando, como dice hermosamente Santa Catalina, llega tocando a la puerta de la voluntad de María. Y no sucede, no sucede el milagro de la encarnación, sino cuando ella dice que se cumpla en mí, así como tú has dicho. Esa palabra que se suele citar en latín, la palabra fíad, es decir, que se haga, que sea realidad, que se cumpla, ese fíad de María, ese sí de la Santísima Virgen, es el que abre nuestra salvación. O sea que el sí de Dios que había encontrado hasta entonces el no del hombre, ahora cambia, gracias a esta respuesta de amor, gracias a este sí de la Santísima Virgen. Por eso, el designio de salvación que ha cambiado nuestra eternidad, que ha abierto para nosotros la puerta del cielo, tiene que ver con María. A ella, en cierto sentido, debemos que se haya realizado ese misterio de amor. No le estamos quitando, por supuesto, ningún mérito, no le estamos quitando ningún protagonismo a Dios. Somos plenamente conscientes de que es Dios y solamente Dios el que hace posible nuestra salvación. Pero también somos conscientes que María no entra como un robot, no entra como una máquina, no entra forzada por una ley externa, sino que entra voluntariamente en el camino de nuestra salvación. Y como no se puede negar el papel de la voluntad de María en ese paso fundamental, entonces no se puede negar que el sí de ella tiene que ver con nuestra salvación. Esto es lo que se expresa de una manera teológica con la palabra corredentora. No le quita ningún mérito a Dios. Todo el bien que hay en María proviene de Dios y toda la gracia que hay en María proviene de la gracia que Cristo le otorga en previsión al misterio de nuestra salvación. Todo el bien que ya se viene de Dios como todo lo bueno que cualquiera de nosotros pueda hacer. Es evidente que toda la gloria es para Dios pero no podemos negar que Dios de modo libre ha querido escoger a esta persona así como quiere también que nosotros le demos un sí voluntario. Aprendamos de la pureza, de la belleza, de la santidad, del corazón inmaculado de María y llenémonos de gratitud por el sí que ella dio con tanta generosidad.